Llenar las expectativas de todos es imposible, Bob Marley es una leyenda. Muchas son las opiniones respecto al filme que ayer se estrenó mundialmente, que retrata una etapa en la vida del rey del reggae. Algunas de estas críticas son objetivas y otras tantas destructivas. Es imposible repasar la vida de un personaje tan importante en menos de dos horas, pero es más irreal darle gusto a todos los asistentes. Así que la primera recomendación es que asistas a verla con una visión objetiva e inclusiva. Es una biopic ligera con algunos tintes dramáticos, pero en general se apega a la historia pública de Bob. No tiene revelaciones o algo que cambie la visión general del protagonista. Es una mirada a la vida de un ícono en la historia musical. Por tanto, la historia está enfocada en la resiliencia del personaje y la lucha por no perder el objetivo del verdadero mensaje en su música. El inicio de la película es contundente. Escuchar al entrañable Bob Marley en la voz del personaje te pondrá la piel sensible. Este es un breve repaso por su historia y está más enfocado en los éxitos que lo llevaron a nivel mundial. La cinta comparte un poco de la inspiración que tuvo en cada tema que lo colocó como un artista trascendental. Llevar el mensaje Rastafari a todo el mundo nunca fue sencillo. Es natural que algunas de las personas después de verla no hayan comprendido muchas de las citas y datos que en la película se expresan. El grado de referencia que tiene cada individuo que asiste es diferente. Respecto a la interpretación podemos observar el empeño que hace la mayoría por emular cada mínimo detalle del personaje, consiguiendo por algunos momentos transmitir su esencia real. Durante la historia hay un tema redundante, la relación de Bob Marley y su padre, que por cierto se aborda de una manera sensible, ya que es la primera vez que se expresa con tanta énfasis su necesidad de una figura paterna. La cinta tiene diferentes niveles de comprensión y está dirigida a un público diverso, desde fans de Bob Marley, amantes del reggae y de la música en general, o simples personas que han sido inspirados por su historia. Obvio sin olvidar a los medios de comunicación, críticos de cine y demás. Cantarás en todo momento, esta cinta también es musical e incluye todos los éxitos del maestro que hemos hecho nuestros y que ahora son el soundtrack de nuestras vidas. Fue un gusto ver a Mutabaruka quien tiene una actuación especial en esta película, además de la participación de otros representantes de la escena reggae, como Sevana Naomi Cohen y Kwan Dahai Enríquez. El mensaje es uno y ya está en todos los cines, no te pierdas la oportunidad de compartir la verdadera esencia del reggae y de las bendiciones que hay en Rastafari. El reggae es cultura y Frecuencia Sound System lo trae para ti. Hombre.